Amigos y miembros del Cine Club, vamos a hablar esta semana de Viridiana, una de las películas más legendarias de Buñuel. Y, aunque estamos en nuestro mes patrio, se me hizo interesante y menester hablar de esta película, por una sencilla razón. Fue la primera película que Luis Buñuel hizo en España, después de estar 25 años exiliado en México, debido a todo lo que ocurrió con la guerra española y con la dictadura que sufrían en esa época. Sin embargo, esta película, a pesar de ser una producción española, es interesante hablar de ella como parte del mes patrio por dos sencillas razones. Uno, la legendaria actuación de Silvia Pinal. Y dos, yo creo que es interesante ver la forma en la que Luis Buñuel adopta el estilo del cine mexicano y lo implementa en este característico cine español. En esta ocasión, Mora y yo estuvimos hablando acerca de lo que concierne a esta película, las leyendas que surgieron a partir de esta, porque también es considerada una película maldita y, sobre todo, la importancia que tiene esta película, porque también es un filme que fue censurado por gobierno y, por supuesto, por el Vaticano. Es una película muy interesante, Viridiana, de Luis Buñuel, que todos deberían ver. Así que, pues, nada. Este es el podcast de Cine Club, donde hablamos de Viridiana. Muchísimas gracias a las personas que nos han estado escuchando. El podcast anterior, hablando de la película de Pinocho, fue un exitazo, tanto en Spotify como en Amazon Music. Muchísimas gracias a los que nos escuchan. Y les recuerdo que si gustan, no solamente escucharnos en Spotify, por supuesto, están nuestras redes sociales, Cine Club News, Cine Club Podcast en Facebook. Y, por supuesto, nuestro canal de YouTube. Ya somos 7,700 suscriptores los que tenemos, que forman parte de esta gran comunidad hablando de cine. Pero bueno, espero que estén muy felices escuchándonos, se nota el cariño que nos tienen. Y, pues, ya, me callo para dejarlos con el podcast de Cine Club, donde hablamos del clásico de Buñuel, Viridiana. Aquí tenemos cine. Latinoamericano. Comercial. De oro. De autor. Documental. De culto. Experimental. Cine Club. Un espacio para todo el cine. Eso no lo entiendo. ¿Por qué está vetada? Yo creo... O sea, yo tampoco lo entiendo del todo. Porque, pues, yo veo la película y digo... Pues, está bien. Está bien, no tiene nada como muy... Muy subida de tono. No veo como una crítica tan fuerte o algo así. Yo creo que más... O sea, está vetada más que nada por la iglesia. Y yo creo que es por la escena de la última cena. Solo por eso. Pero fuera de eso, no... No entendí... O al menos no vi nada que me hiciera creer que la película merezca estar como vetada. Vamos a googlearlo. A ver, censura. A ver, te voy a leer... Te voy a leer este... Este... ¿Cómo se llama cuando...? Ah, este artículo. Bueno, primero... Pues la película no es mexicana. Pero tú te preguntarás... ¿Por qué la agregaste en este mes? Estoy viendo. ¿Qué trata de adivinar? Sí. No, no, nomás estaba esperando a que te lo preguntes. Sí, sí. Sí me lo pregunté, no te apures. No, pero... Dilo en voz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explícame tú. ¿Por qué esta película la incluiste en las películas que son para las fechas patrias? Sobre todo, que es la más cercana que vamos a tener a... El 15 de septiembre. Ups, sí, cierto. Qué bueno que te lo preguntes. No esperaba que me preguntaras eso. ¿No venías preparado, seguro? No, no venía preparado. Me sorprende. Pero, curiosamente, siempre cargo con esta justificación en mi pantalón. No, pues mira, de las películas de Buñuel, es mi favorita. Uno. O sea, sin contar... Bueno, cuidado, ¿eh? Ahí está. Sin contar el ángel exterminador. Argumentación impecable. Pero, también creo que esta película, pues Buñuel la realizó después de haber vivido 25 años en México. Y es la primera película que realiza regresando a España. Entonces, creo yo que, si bien no es una película mexicana, es una película con mucho, mucho de la esencia del cine mexicano de la época, mezclado con la particular visión de Buñuel. Porque hay un diálogo de los Sims que me gusta mucho. Yo ni siquiera recuerdo de qué trata el episodio, pero el señor Burns... O sea, creo que hay como una pelea y el señor Burns grita... ¿Qué es lo que dice? Dice como... ¡Ah! Ah, espera, déjame buscar el diálogo. Es que no recuerdo. Dice... Aquí está, aquí está. Esto es lo que dice el señor Burns. ¡Ay, no, no, no! Este no, este no. Este. Hay más orden y cordura en una película de Buñuel. Y creo que... Se me hace muy curioso porque justamente creo que... Todas las películas de Buñuel terminan así como en mucho desmadre y desorden y así. Pero pues es muy propio de él. Pero pues me gusta. No cuento el ángel extraordinario porque es la más chida. Pensé que iba a haber un momento más del surrealismo. Como en los... ¿Cómo se llaman? Los Olvidados. Es que ahí sigue como un fantasma y una alucinación extraña, ¿no? Sí, creo que pues este es de sus películas más... Reales, por así decirlo. Claro. Pero... Mira, lo que estoy viendo es que justamente la censura también es por el final. Claro, que es... Eso es lo que yo me había imaginado. Que el final... Así sutilmente se ponen los tres a jugar... ¡Mátate! Exacto. O sea, ¿qué onda con eso? Y aparte, ¿qué le dice el vato? Este, ¿sabe usted? ¿Sabe que Viridiana? Yo sabía desde que la conocí que iba a terminar jugando cartas conmigo. O que iba a terminar repartiéndole cartas. O algo así. Que Franco estaba todavía vivo cuando esta película se estrenó. Y pues eran muy católicos, muy este... Muy conservadores. Y pues era una dictadura. Entonces hacían lo que querían. Nadie les iba a decir que no. De hecho, me sorprende que haya regresado Buñuel cuando todavía estaba Franco. ¿Tú sabes de la vida de Buñuel? Sé que fue de los exiliados, ¿no? Porque es de los... Yo creo que era... Yo creo que era republicano y de hecho creo que era amigo de Lorca. Ajá. Este... O de ese grupito. Ajá. Eh... Ah... Bueno. No conozco toda la historia, pero sí creo que estaba relacionado con Lorca. Con ese grupo que eran republicanos, artistas, este... De hecho, ahí estaba Dalí, pero Dalí luego los traicionó. Ajá. Y se hizo muy amigo de... De Franco. Ajá. O sea... Y vaya traición porque creo que... O sea, Lorca y Dalí eran súper amigazos. Creo que incluso Dalí le gustaba a Lorca. Y este... Y Franco mandó a matar a Lorca. Ok. Bueno, al menos lo desapareció. No se sabe qué le hicieron. Exactamente. Se sabe que se lo llevaron. Ajá. Y ya nunca volvió. Ah, yo no sabía eso. Sí, por eso Dalí es, este... Bastante polémico también. Ajá. Eh... Y... Y entonces Buñuel, pues, era de ese grupo. Entonces... Buñuel se fue a México. No sé qué tan forzado, pero por lo menos, pues, no se sentía cómodo. Ajá. Y este... Y se fue a México. Yo me imagino que ya a estas alturas el Franco estaba muy viejito. Y estaban muy relajadas ya las tensiones. Sí, sí, sí. Así que se sintió bien para volver. También creo que nunca le gustó tanto México. O... Sí, o sea, ya ves lo típico que decimos de que a los extranjeros les encanta México y se sienten como en casa. Pues creo que este no es el caso. Ajá. Entonces, sí, sí, sí se regresa. No me sorprende. Y creo que siempre se asume como español y como que su arte es español. Aunque se haga en México. Y bueno, también hay artistas mexicanos, ¿no? Como en este caso. Con Silvia Pinal. ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? Nada, que... Quería saber también qué había dicho Sara. Eh... Pues... Si quieres, ahorita vamos a eso. Prácticamente lo mismo. Y lo de la... La leyenda de... De... Pues lo que nos contó en el grupo. La leyenda que gira en torno a... A... A la película. Es que está heavy. O sea, no tanto de que sea heavy, pero muchas coincidencias. Y también, pues, por lo mismo de la película. O sea... Yo recuerdo cuando la vi por primera vez. Y fue hace poquito. Fue hace como año y medio, dos años. Que justamente me metí a un curso de... De... ¿Esclaría del cine? No, de Buñuel. Ajá. O sea, de su cine más que de él. Y... Yo recuerdo que la primera vez que vi la película, cuando veo esa secuencia de... Bueno, esa escena de... De... Esta... De la niña que está brincando la cuerda frente al árbol. Yo dije... Ah, seguro va a ser como... Como veneno para las hadas o algo así. O alguna película así de... Como de tabuada. Dije... Seguro va a ir por ahí. Yo en ese entonces no sabía nada de Buñuel. Y dije... Ah, pues... Va a ser una película de miedo chida. Y te da miedo. Pero por otras cosas. Sí. Es que... Digo, están... Está muy psycho, ¿no? O sea... Como que todo el mundo está reventadísimo de la cabeza. Sí. Incluida la... La amor. No sé. Iridiana. Y no sé por qué. O sea... Bueno... Está rara la película. O sea... No parece tener un hilo conductor muy claro. Y el final... No sabía que iba a ser el final. De hecho, cuando vi la escena de los vagabundos... Ajá. Vi cuánto le quedaba y dije... Achis, no manches, que ya se va a acabar. ¿Qué pedo con esto? Ajá. Y este... Y ya... Ahí más o menos empecé a acordarme de cómo era el final. Porque... El final yo creo que es de lo más icónico. Sobre todo cuando se están... Cuando van por la policía. O sea... Es como lo de lo que yo más recuerdo. Ajá. Y este... Y... También pensé que iba a ser más fuerte el final. Ajá. O sea, más heavy. Más dense. Más oscuro. Porque... Yo también recordaba como que se me hacía muy psycho. Quizás todo se condensa en la mirada del... 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 Del vagabundo como leproso que le dice... No hay... No hay nada que temer, señorita. Aquí todos somos gente buena. Ajá. Pero la cara que hace... Se me hace así súper este... Uy, qué pedo con esto, ¿no? También... No sé. Se me hace feo... La imagen que da de los... De los... Vagabundos y los pobres. Sí. Se me hace un poquito feo. No sé. O sea, son personajes... O sea, como personajes... Están padres. Tienen personalidades muy claras. Muy icónicas. Son muchos. O sea, son muchos. Sí, sí, sí. Pero... O sea, y perfectamente identificas a cada uno. Ajá. Pero se me hace feo. O sea... Por un lado está esto que todos... Todos hablan asturiano, ¿no? O sea, todos... Asturiano. Todos hablan este... Andaluz. Mira, eso yo no lo identifiqué. Eso claramente tú eres el experto para... Reconocer esas cosas. Nada. O sea, es simplemente esto de que... Que los que tienen dinero hablan así como tú y yo. Pero nada más diciendo EC, ¿no? Ajá. O sea, y ya está. Sí, sí. Bienvenida, señorita, a la tienda de vuestro tío. Espero que pase una noche agradable. Y así, tranquilos, ¿no? Ajá. Digamos, este... No, no es el Rubius. Un poco el Rubius, pero el Rubius ya es un poco de calle, ¿no? Sí. Pero es eso, o sea, que también hay madrileño de calle. O sea, pero agarran a Andaluz, que Andaluz ya pues es la región del sur. Y este... Y son los que hablan así de... O sea, tío, pues, ¿qué estás haciendo? Y así, ¿no? Como muy aspirado, muy... Como Lolito. No, creo que no ubicas a Lolito. No. No, es otro youtuber. Como IlloJuan, que la gente que está viendo YouTube. Ah, ¿cómo IlloJuan? Y ándale. Uno es IlloJuan y otro es Ibai. Los ricos son Ibai. Los ricos son Ibai y los... Los pobres, los vagabundos son IlloJuan. Sí, sí, sí. No, pero a IlloJuan también lo ubico porque justamente he estado viendo... Es que me están gustando mucho los videos de Karmaland, del Rubius y Vegeta. Y como que últimamente IlloJuan está muy... ¿Cómo se dice? Muy... Muy presente, entonces... ¿No lo has visto discutiendo con su novia? Ay, no. No, los videos que me gustan de IlloJuan son cuando le presenta gente y su novia está como de... ¿Quién? Como de... Ah, mira, él es Samuel De Luque y ella dice... Ah, sí. Y no existen, ¿no? Ajá. No, pero... O sea, el que digo de Samuel De Luque es de Vegeta, pero me encanta como... No, es que... IlloJuan es muy chido. Sí, me cae muy bien. A mí me gusta cuando... Cuando está la morra diciendo que ella quiere tener hijos y que no sé qué y el vato así como... Pues yo no sé con quién vas tú a tener hijo porque conmigo no va a hacer, ¿ah? Y empiezan a discutir así, ¿no? En ese tonito. Oye, ves demasiados youtubers españoles que ya te queda perfecto. Y ya me lo sé. O sea, ya mi YouTube es todo de españoles, lo siento, gente. De españoles y de... Y en inglés. Pues... El mío últimamente es puro argentino. Puro argentino. Yo también tengo un par. O sea, desde... Te lo resumo. La novia, te lo resumo esta Natalia... ¿Ah, sí? Ah, que hace corto. Me traje situación, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también me gusta mucho porque hace como críticas y... O sea, de verdad. Habla de cosas medio polémicas, pero dando su punto de vista, pero súper fundamentado. Esta... A mí creo que se me hace increíble. O sea, me gusta más el contenido que hace ella que el de te lo resumo. Porque, pues, el de te lo resumo es más como para pasar el rato, divertirte. Hoy saco otros tres de tiburones. ¿Cómo puede ser que no? ¡Aaah! No, ya. Olvida eso que dije. Amo, te lo resumo. Tiburones. Tiburo, tiburo. Tiburo a la vista. Bueno. Este es el... Reporte semanal de YouTube. De YouTube. Deberíamos hacer eso. Sí, está chido. Estaría bueno. Yo... Bueno, creo que sí hay... Sí se hizo eso de los comentaristas de YouTube o noticieros de YouTube. Pero esos se centraban más como en hablar de los chismes. Que... Ay, es que vieron al Rubius con una bazooka o cosas así. Sí. Que se fue a Andorra. Sí. Rubius puede hacer lo que quiera. Es el YouTuber número uno en mi vida. Pero... ¿Qué estamos diciendo de Viridiana? Los pobres son Andaluz y los ricos son madrileños. Madrileños. Yo, la verdad, no. No tengo la capacidad para identificar el... La diferencia entre los acentos. Bueno, creo. A lo mejor también es que no lo conozco bien. Pero me dio esa impresión. Pero, bueno, ahora te quería hacer una pregunta. ¿Qué crees? Y eso es porque es una duda que me acaba de surgir. Más que nada como para saber tu opinión. ¿Qué crees que haya querido decir? ¿O cuál crees que sea como la intención de Buñuel con esta película? Eso es un poco lo que se me hace extraño. Bueno, yo creo que Buñuel no tiene... Yo creo que desde el surrealismo, que creo que es algo que se puede valorar, se... O sea, algo que sí permea en general en las películas que recuerdo de Buñuel es que no se hace una historia porque se quiera decir algo, sino porque esa historia es intrigante. Es como qué está pasando aquí o como una historia que él quiere explorar. Que quiere saber qué pasa. O sea, qué... ¿Quién haría eso? ¿Cómo podría ser? ¿En qué resultaría? ¿Algo así como las historias de Agatha Christie? Ah, bueno, pero esas son de Misterio, ¿no? Ajá. A lo mejor... No lo sé, no he leído Agatha Christie, o sea, vi la de Knives Out, pero... Pero esa no es de Agatha Christie. No está basada en una... Es original de Rian Johnson. Sí, pero está basada en libros de Agatha Christie. O sea, en libros... No sé si es como una paradía. Ajá, o sea, ¿está basada como en el estilo de Agatha Christie? O sea, no es una adaptación. Ajá. Bueno, eso. Por eso. No sé, yo no he leído Agatha Christie. Ah, yo sí. Creo que de ella lo único que leí fue Muerte en el Nilo y La muerte visita al dentista. O sea, muy cool. A mí me gustaría seguramente mucho esos libros. Pero sí. O sea, que... Pero de Buñuel siento que explora mucho como gente rara, como gente alterada, ¿no? ¿Cómo? Sí, gente en tensión, como esta señora a la que le cortan el ojo, que... O sea, ¿cómo se llama ese? ¿Del perro? ¿El perro andaluz? El perro andaluz. Un si anda... Sí. No sé cómo se llama ese en francés, pero un perro andaluz. Que lo que recuerda siempre es el corte del ojo, ¿no? Pero en realidad es una pareja que está así también como al borde de la locura. Están en un departamento y están así como viviendo cosas raras que el mundo como que se vuelve... se empieza a alterar alrededor de ellos. Ajá. O son sus experiencias. Aparte creo que es eso. Pero... Creo que siempre son como personajes así en tensión. En los olvidados creo que el niño mata a alguien, ¿no? Y este... Y está así como todo el tiempo paranoico tratando de... De... De que no lo descubran. Y... Y aquí pues esto... Viridiana en este caso es... Es el claro ejemplo, pero al mismo tiempo está rodeado de gente muy alterada. O sea, Viridiana tiene el trauma, ¿no? O vemos el trauma de Viridiana, pero los demás al mismo tiempo están ahí como... Eh... Súper... Psycho también. O sea, súper luchitos. Todos. ¿Viste El ángel exterminador? No, esa no la he visto. Ah, es que justamente creo que esa es la película perfecta para lo que estabas diciendo. Porque justamente trata de un montón de ricos van a cenar a la casa de alguien. Y descubren que, pues ya, el anfitrión no los deja salir. Y ya justamente vuelve toda la tensión, vuelve todo... Todo el desorden, el caos. Se pierde la cordura. La quiero ver. Y también por el nombre. Suena muy bien. Ajá. O sea, yo cuando la vi dije, el ángel exterminador. Yo también. Yo también conozco. Evangelion. Dije, quiero verla, sí. Pero está... Está padre. Me gustó la película. Este... Igual, o sea, está raro. O sea, es cierto que está todo raro. Que las cosas pasan como sin eso, sin un hilo conductor. Se me hizo muy sobria. Yo no creo que sería ni mi primera, ni mi segunda, ni mi tercera película favorita de Buñuel. Pero me gustan las interpretaciones. Evidentemente, el aspecto de la composición, sobre todo en la... En la toma de la última escena, está padre. Pero sí, o sea, está sencilla, ¿no? También creo que... O a lo mejor no la... No la entendí muy bien. Pero... Pero en general se ve normal. No parece así surrealista de que venga de Buñuel ni nada. Ajá. Sí, es más normalita. Fíjate que hoy en la mañana estaba escuchando a un... Me puse a ver un video donde justamente hablaban de esta película. Y decían que... ¡Ay! ¡Ay! Ya se me olvidó lo que iba a decir. Es que tenía que ver con lo que dijiste tú. ¿Qué era? ¿Qué fue lo último que dijiste? Normal que está relax. Del todo. No parece filmada por Buñuel. ¡Ay, bueno! Bueno... Que se vuelven locos. No, creo que es un poco aparte de lo que dijiste. Pero estaban mencionando que este tipo de películas... Son... La expresión que dijeron fue... Este tipo de películas si se hicieron ahora serían funadas. Que, ojo, me encanta la expresión de funar. Porque surgió gracias a la Among Us. Pero... Me quedé pensando... Y yo diría... Bueno, para empezar... Creo que actualmente hay películas... Mucho más... ¿Cómo decirlo? Difíciles, no. Que tratan temas mucho más... Yo no entiendo... Bien. ¿Por qué serían funadas? Yo digo que tal vez se refieren a eso... Pues por lo mismo del final. Y por eso de la última escena. Pero... O sea, yo pienso ahorita... Creo que... Actualmente vivimos en un momento... Donde ya cualquiera puede hacer una película de cualquier cosa. Y... No va a pasar nada. O sea, evidentemente sí. Para un público... Creo que esta película no es como para un público... Común. O sea, para el público... El público general. O sea... Pero... Creo que ya actualmente vivimos en una época... Donde cualquier tipo de película se puede ver. Sí. Yo también creo. También... Creo que ahí hay... Luego hay confusiones con... Qué es lo que le molesta a la gente... O por qué se... Entre comillas... Funan las películas. O sea... Como si no hubiera un... Un criterio. O sea... Está al borde... Está al borde... Porque... Digo... Hay intentos de violación... Muy posiblemente hay violaciones... Está lo de... Lo del inicio. O sea... Lo del inicio. Sí. Qué pedo con el tío. Y que termine suicidándose. O sea... ¿Qué pasó? O sea... Qué es esto, ¿no? O sea... No muestran claramente... Por qué se suicidó... Pero creo que... Lo más obvio es pensar... Que se suicida... Al principio yo pensé... Que se había suicidado... Como porque... Pues Viridiana se va... La va a perder y eso... Pero... Me gusta creer... O al menos quiero creer... Que se suicida... Porque se siente arrepentido... De lo que le hizo. A mí no me parece... Yo digo que hay que tener cuidado... Con esas... Porque no hay una buena razón... Para suicidarse, pues. O sea... No, no, no. O sea... Razón del personaje para hacerlo. Ajá... Pero me refiero a que tú digas... Que te gusta pensar... Como si una razón fuera mejor que otra. O sea... No es tanto que... Sea una razón mejor que otra. Me gusta pensar... Es que no... No entiendo... No entiendo bien por qué... Es que tú eres muy ambiguo. Ajá. Ajá... Sí, o sea... A mí me saca de onda que se suicide. Yo pensé que iba a ser una trampa... Porque te digo... No me acordaba de la película... Pensé que iba a ser este... Que finge su muerte... Y luego... Este... Aparece vivo, ¿no? Luego dije... No, pues a lo mejor es una cosa como... De ritual satánico o algo así. Vas a ser un fantasma. Al final no pasa nada... Y nos olvidamos del tío, pero... Ajá. Pero... Es muy raro... Muy, muy raro... Y también antes de que se suicide, o sea que... Se la quiera quedar... Y que esté dispuesto a violarla para... Para... Para que se quede. Ajá. Y luego que esté dispuesto a engañar. O sea que se arrepienta, pero diga... Bueno, la engaño... Y la espanto y le digo que ya la violé. Ajá. Sí. Pasando. No, porque aparte... O sea, también... Cuando empieza que... Le pide que... Le dice que quiere que le conceda un... Un... No recuerdo la palabra... Como un deseo. Ajá. Y que se ponga ese vestido de novia... Y que se... Le recuerde a su esposa difunta... No sé si está... Sí, ahí te deja muy claro. Yo... Creo que después no vive tanto... O sea, se relaja después la película. Sí. Sí. Porque todo eso está muy loco. O sea, esos primeros 20 minutos son... Rarísimos. Ajá. Y después se relaja... Y después vuelve a estar así muy rara. Es como muy disparada la película. Ajá. No sé. Yo... Me da miedo. Respecto a lo de Funaro, muy posiblemente podría ser por eso. Aunque yo no creo que la... O sea, yo creo que la gente se da cuenta cuando la película... Toma... O sea... La gente en general yo creo que sabe distinguir entre la postura de la película y la... La postura de los personajes dentro de la película. O sea, que hagas una película sobre Hitler, donde aparece Hitler diciendo... Viva el nazismo y invadamos y conquistamos todo el mundo. No quiere decir que la película esté diciendo... Viva Hitler. Pero... Pero... Pero si acaso podría ser un poco eso, ¿no? Que te quieran mostrar, que te muestren como un tío así de loquito. O que te muestren los intentos de violación. O lo que yo más... La razón que yo más claramente veo para estar molesto por esta película es lo que ya te dije. O sea, la caricatura de los pobres. Pero al final de cuentas todos son personajes y todos están pues más o menos igual de loquitos. Entonces tampoco parece muy grave. Yo creo que más bien películas así hay. Puedes encontrar actualmente. Y este... Muchas. Y no pasa nada. Solo no se les hace mucho caso en general. No se les hace mucho caso. No creo que sea... No creo que hubiera sido tan... Popular y controvertida en la actualidad como cuando salió. Como dices. ¿La película tiene una historia entonces? Bueno, una historia sí. O sea, pero... Un tema debe tener. Yo creo que tiene un tema. Se siente. Yo lo siento. Yo siento que tiene un tema. No podría apuntarlo. Analizarla. Yo creo que se puede analizar. Solo no lo he hecho. Pero creo que... O sea, me da la sensación de que hay un tema. Un factor común en toda la película. Quizá... Yo creo que es un poco eso de la locura. De la violencia. Pero... No, no podría asegurarlo. Pero pues en general te gustó. Sí. Sí, sí. Está padre. Y también está bien que no esté tan súper loco. Y que también cuando pueda recurra a analogías en vez de... O a metáforas. En vez de... Ah, pues sí. O sea, también está bien eso. Sí, porque creo que eso era algo que también quería decir. Es mejor eso. Porque a veces el mostrar las cosas de manera directa, algo tan escabroso, algo tan shockeante, pues hasta llega a colapsar como toda la película. Llega a opacar o incluso llega... Es algo que a mí no me gusta, como mostrar algo así solo porque sí o para shockear. Es lo que a mí no me gusta de las películas, que las películas digan, vamos a mostrar esto para que la gente se sorprenda y es como, ¿no más por eso? Entonces me gusta que se tome esto porque es parte como de lo que se venía construyendo. Claro, sí, o sea, y además es una marca de tiempo también, o sea, es una marca de tiempo que a lo mejor apela a cosas que no nos gustan tanto porque tampoco son tan graves, ¿no? Entonces es el tipo de esas marcas de tiempo que dices, bueno, estos, aquí sí es donde ves de qué tiempo es la película y puedes apreciarlo. A diferencia, por ejemplo, de los machismos con los que muchos no estamos tan de acuerdo, ¿no? O sea, que en el que en otra época no salieran mujeres no es tan fácil decir como, ay, pues así era y ya ni modo. O sea, hay que apreciarla como es. No, sí hay que decir que está mal. De la censura, pues tampoco es que esté bien, pero puede ser entenderse como una marca de otro tiempo y no es tan grave, yo creo. Pero, ¿qué te iba a decir? Ah, de hecho, pues la película de Cinema Paradiso, ¿la has visto? Sí, sí, sí. Trata eso, ¿no? O sea, el señor creo que trabaja censurando las películas. Entonces, es una, y de hecho la película también, o sea, porque censura cosas muy sencillas, ¿no? Como chicas en traje de baño o besos. Y la película muestra un beso al final, me parece. Entonces, es así como es el tema. Entonces, es parte de lo que puedes, este, trabajar en tu película como una marca de tiempo, qué piensas al respecto, cómo se maneja. O sea, son cosas, pues, que están ahí al final de cuentas. ¿Sabes? Son parte. Me acabas de dar una idea. Mira, pues ahorita estamos en septiembre, nuestro mes patrio. Películas mexicanas, las dos que quedan. Sí son mexicanas las otras dos, propiamente mexicanas. Pues octubre va a ser nuestro mes de terror, como cada año. Pero ya sé cuál va a ser la temática de noviembre. Y vamos a empezar con Cinema Paradiso. Muy bien. Lo llamaremos Movies About Movies. Movies About, sí. Me gusta el tema. Ay, no, hombre. Hay muchas. ¿Cómo se llama? Ah, pues está Once Upon a Time en Hollywood. Está. ¿Cuál otra? Ah, la de Mank. La de cómo grabaron Ciudadano Kane. Hay de todo, hay de todo. Sí, hay muchas, hay muchas, muchas, muchas. Sí. Sí. Es un buen tema. Para Oscar es. Sí. Ay, sí. Entonces, ¿qué podrías decir que fue lo que más te gustó de Viridiana? Me gusta... Me gustan las actuaciones. Y me gustan los personajes. Son un poco, van de la mano, creo. O sea, los personajes junto con las actuaciones. Tanto lo que habrá construido Buñuel como lo que aportaron los actores. Yo creo que es lo que más me gusta. ¿Y a ti? Igual, creo que, mira, creo que lo que más me gusta también es las actuaciones, pero también lo que más me llama y lo que más disfruto es la forma en la que puede que no esté pasando nada, entre comillas. Por ejemplo, toda esta escena de la escena, pero el ver cómo todos están interactuando entre sí, ver cómo se ofenden y están... Es muy divertida la interacción entre todos los diálogos. Es que las películas tengan un cast tan diverso y que cada uno, si bien no tiene como, no aparece gran parte de la película, pero sabes quién actúa de tal forma, quién actúa de otra manera. Incluso, por ejemplo, ¿cómo era? ¿Dónde leí eso? Es que estoy intentando recordar el ejemplo. Donde, por ejemplo, en caricaturas infantiles hacen que cada uno de los personajes se vista o tenga un color específico para que los niños lo puedan identificar. Y ya en un caso mucho más evolucionado como aquí. O sea, tal vez no es solamente por su forma de ser, pero cada uno va teniendo sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, que pues tenemos al que es más viejo, al que es ciego, a la que cocina. La que está embarazada. La que está embarazada. El que no tiene bien que estar frente. Ajá, entonces es... ¡Ah, me gusta eso! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Sí. Pero, pues... Entonces, ¿cuántos mora points le das a...? Le doy unos ocho puntos. Ocho. Está muy bien. Yo le doy... No, yo le doy ocho punto cinco. Aunque... Ocho punto cinco. Sí tengo que reconocer que ver esta película me hizo cuestionarme de por qué era mi favorita. Creo que la... Tengo que hacer un revisit de películas de Buñuel. Porque eso sí, para mí El Ángel Extermina, ahora esa sí es la mejor. Pero... Ya, ya me quedé con la duda de cuál... La Edad de Oro podría... No, tendría que verlas. Pero bueno... ¿Listo para saber cuál es la película de la próxima semana? ¡Oh! Porque no es una película como tal. Es una antología. Como Los Friados Salvajes. ¡Ah! ¡Eh! Ándale, más o menos. Más o menillos, por ahí va. Y porque justamente son seis cortometrajes. Y justamente la elegí porque esta semana me llegó un correo. Porque ya somos un medio de comunicación, amigo. Cuidado, gente. Sí, cuidado, cuidado. Porque me dijeron que me programaron una entrevista. Yo no voy a darle entrevista. Yo voy a entrevistar a Isaac Esvan. Por el estreno de su película de Mal de Ojo. La próxima semana, 22 de septiembre. Isaac Esvan es tu amigo de Twitter, sí, ¿no? Y de Instagram. No es mi amigo como tal. Es como mi conocido. Pero pues también es mi director de cine favorito. Y pues me contactaron para hacerle una entrevista. Y es como... ¡Ah, qué chido! Y justamente, la película de México Bárbaro es una película en la que Isaac Esvan colaboró. Y déjame te leer la sinopsis. Dice, México Bárbaro fue el título de varios artículos publicados en... Ay, no, espérate. Esa no es... Uy, uy. Leí mal. Aquí está. Ay, perdón, me equivoqué. Son ocho, no seis. Ocho directores mexicanos se unen para mostrarnos a partir de varios cortos las tradiciones y leyendas más terroríficas de la cultura mexicana que todavía hoy provocan escalofríos. Pero es curioso ver cómo a partir de eso se logra crear como una identidad respecto a tradiciones y leyendas de México. Entonces por eso dije, pues, vamos a hablar la próxima semana de México Bárbaro. Esta le gusta mucho a Sara. Así que también. A ver si la próxima semana Sara sí se queda todo el rato. ¿Es? Sí. ¿Está en Netflix? Qué buena pregunta. No sé, déjame ver. Está bien, ¿no? A ver si... Ya ando yo eligiendo películas y ni sé dónde están. Y digo, sí, sí, sí. La película libanesa que vi ayer en la tele y que es imposible. Conseguir porque no existe ni en DVD. Esa la vamos a ver. Aquí ya hablamos de vamos a jugar al infierno. No, no. No. Oye, pues déjala para noviembre. Movies about movies. Ah, es verdad. Esto se va armando solito. Es como ver una torre de Jenga caerse para poner el video en reversa. Es como... Sí, sí, sí. Esto solito se va armando. Así se programa todo. Sí, la dejamos para noviembre. Súper. Pensé que ya habíamos hablado de Jenga. Y es que según yo la íbamos a ver, pero pues luego no sé qué pasó. Y luego ya no. Sí, sí, sí hablamos de ello, ¿no? Sí. Quizás la cambie. Creo que... Ah, pues la cambiaste de anime, ¿no? Puede ser. Por Your Name, tal vez, o... O... O la de las burbujas de refresco. Ah, la de palabras que burbujean con... No, pero yo creo que ese fue mes de anime, ¿no? O fue el siguiente porque nos inspiramos con eso. Es que vimos dos de anime seguidas. Y luego dijimos, pues ya vimos dos, otras dos. Y Mauri propuso la de los viejitos en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y luego la de... La Guerra Mundial, la otra película de la Guerra Mundial. La de la chica que hacía poemas, Haikus. Sí, 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 sí. Ay, qué bonito. Qué bonito. Muy bien. Cómo va progresando el proyecto. ¿Cuánto lleva, eh? ¿Qué vamos a hacer? Y así dice... O sea, fácil, ahorita en diciembre ya vamos a cumplir dos años con el Cine Club. ¡Wow! ¡Felicidades! ¿Cómo hemos aguantado ahí, este... Al pie del cañón? Sí, o sea, muchos, pues, no se conectan o así, pero pues, aquí seguimos. Lleve, truene o relá... Bueno, no, es cierto. No estamos llueve, truene o relámpague, porque si relámpaguea nos cae el internet. Ajá. Pero... O a veces si uno... Si uno tiene muchas cosas que hacer o que me da migraña, es como... La próxima semana. Pero pues, ahí seguimos. Exacto, sí, sí. Pues yo quería verte esta semana, pero pues ya no sé y saber cuándo viene. Ya sé, de hecho estaba viendo, estaba pensando si a lo mejor podríamos hacer el podcast en vivo. O sea, bueno, en persona. Pero pues supongo bien. Estaría chido. Sí, cuando vengas, estaría chido, porque... Sí. Sí. Eso es lo que no, bueno, creo que vaya... Bueno, el micrófono no es complicado de llevar, creo. No, aquí tengo otro. Acuérdate que tengo tres. Ah, sí. Y aparte me acabo de comprar... Oh, espera que veas. Me compré un lavalier doble que se conecta al teléfono. Entonces puedo grabar el audio desde mi teléfono poniéndome un lavalier y el otro te lo pones tú. ¿Entiendes? Pues... Es para... Wow. Para algo así rápido. Sigue creciendo, sigue profesionalizándose. Ajá. Día a día. Cada vez mejor. Y todo para ustedes, amigos. Pasito a pasito. Pasito a sol. Pasito a sol. Pues... Oye, te tengo que pedir disculpas. No vas a poder jugarlo. No, es que Poy y Adrián me mandaron mensajes. Ah, sí. Sí. Mientras voy actualizándolo ya si luego jugamos. Si al cabo es el fin de semana. Mañana o el fin jugamos. Al cabo, pues es fin de semana de... Es fin de semana largo y eso. ¿Eh? ¿Cómo va el trabajo? ¿Sigues en...? Espera, deja. Despido el podcast. Muchas gracias, amigos, por escucharnos. Y pues nos vemos la próxima semana hablando de México. Bárbaro. Adiós. Adiós.